Hola, soy Jimena Ruz, directora de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Hoy día estamos viviendo una crisis climática de relevancia, y nuestro país no está ajeno a eso, y menos el sector construcción, que es considerado uno de los sectores de mayor consumo de materias primas y gran generador de residuos. La buena noticia es que el sector de construcción chileno está avanzando en una estrategia de economía circular, y esa es la forma que pensamos que las cosas deben hacerse, con una mayor industrialización del sector, una mayor valorización, pero también incorporando a estos valorizadores y recicladores en la cadena del sector. Requerimos un mercado secundario que sustente y se soporte a toda la economía constructiva de nuestro país. Como Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, estamos trabajando y comprometidos con la estrategia de economía circular, y con el sector construcción. Hoy día estamos trabajando un acuerdo de producción limpia en la región de Valparaíso, en esta línea, y también estamos iniciando los diagnósticos para la región de Magallanes, región de Puerto Amón, en Los Lagos, y la región de Valparaíso. Con esto queremos avanzar más allá de objetivos y metas a largo plazo, sino que más bien implementar hoy, a corto plazo, medidas conducentes que nos permitan estas líneas de trabajo que son claves para que el sector avance. Estamos convencidos que el trabajo colaborativo es la clave para el éxito. Nuestra institución los va a apoyar en este desafío. Cuenten con ello.